Grande Marquitos, aquí está bajando el auto, les saluda con cada uno de los chicos, con su tío. Marquitos, felicitación, impresionante carrera. Bien, contento, gracias a todo el equipo. Fue una muy linda carrera, la verdad que la asustamos un montón y pudimos llegar al nuevo podio. El trabajo, no solamente tuyo en lo conductivo, sino del equipo en los boxeos, ¿no? Espectacular, el cambio de neumático, fantástico, rapidísimo. Si no hicimos el récord mundial, te pegamos en el palo. Disfrutalo de este momento, felicitaciones. Gracias, gracias, agradecer nuevamente a todo el equipo, publicidad y familia. Así está el testimonio de Marcos Landa.